Tengo un poco de tiempo libre, quiero hacer un corto video para decirle un caso muy importante que yo acabo de encontrar. Un paciente que piensa que tiene superpoder pasa más de un mes sin beber agua y sin comer. Y ya sus riñones empiezan a fallar y su hemoglobina se encuentra a un nivel muy baja. Mi recomendación para cada uno de ustedes es que hay que comer bien, hay que comer saludable y hay que beber agua. Por lo menos 2 a 3 litros de agua diario depende en que zona vive. Porque hay personas que viven en una zona donde hace mucho calor, hay que tratar de beber por lo menos 2 litros de agua cada día. Y las personas que viven en un lugar donde no hace tanto calor, tratan de beber el agua. Hasta luego.